Mi nombre es Rubén Álvaro Viva de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones y me parece fantástico que el Crayusta haya abierto otra vez sus puertas porque así las personas pueden relajarse en estos espacios que son como diseñados para este tipo de cosas como estudiar tranquilamente a veces en los hogares de pronto no se puede hacer porque hay diferentes distracciones o de pronto en algunos lugares de la universidad también pues hay compañeros que se dedican de pronto a conversar libremente y de pronto esos tipos de cosas como que hacen que la concentración se disminuya. Entonces me parece fantástico porque pues muchos utilizamos la biblioteca para mejorar esos tiempos de estudio. Entonces por mi parte yo creo que por muchos de los que pensamos de esa manera o sea creemos que es muy bueno que la universidad y la parte del Cray haya abierto su manera presencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!